Noticias del entretenimiento. Iniciamos este bloque hablando de Ben Affleck, porque el actor estadounidense es vetado del estreno de la nueva película de James Bond. Los productores le prohíben a la celebridad que asista junto a su novia, Ana de Armas. Y hará posible que dos de las grandes exponentes de la música latina unan sus voces de forma virtual. Se trata de la salsera cubana ya fallecida, Celia Cruz, y de la reggaetonera, Ivy Queen. La nueva versión de la clásica producción de los 90, El Príncipe del Rap. Pero ahora el estadounidense ya no estará frente a las cámaras, sino detrás de ellas porque hará el rol de productor. La cantante estadounidense Kaye Perry se arriesga a ser un peligroso reto en estado de embarazo. Este y otros videos son tendencia en el mundo digital. Públicamente los momentos más dolorosos de su vida sin tapujos, entre ellos su sexualidad. Kaley Jenner después de incluirla en un explícito video que es tendencia global. Ahora los seguidores de la polémica rapera le piden que quite las escenas con la Kardashian por supuestamente apropiarse de la cultura afroamericana. Estamos en las noticias del entretenimiento. Nos vemos en la noche con mucho más. Chao. Actores mejor pagados del 2020 según la revista Forbes. El ranking lo lidera Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. Ya nos vemos. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos al mundo del entretenimiento. Iniciamos con muy buenas noticias para la industria de la moda nacional. Porque nueve estudiantes colombianos fueron seleccionados para participar en el Fashion Holy Week, uno de los eventos del mundo textil más importantes de México. Y las que utilizan nuestros canales virtuales. De viajar a San Jacinto Bolívar, el llamado paraíso de las artesanías. Lugar en donde viven más de 100 artesanos afectados por la pandemia que buscan oportunidades para comercializar sus productos alrededor del país. Mañana con mucho más. Chao.